Hola, bienvenidos a Creción en la Cultura. Soy Lúna Esquerela y hoy estoy en la mejor de las pantanillas. Hola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Puedes decirnos qué es Eventos Kip? Sí, claro que sí. Es una producción. Trae eventos de teatro, musicales, a cualquier teatro. Y pues es muy padre asistir a los eventos. Yo ayudo, acomodo, hago lo que quieran, obviamente. Gano propinas y toda la cosa. Y ya, ella es una trabajadora de venicción. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha gustado? Pues todos los infantiles, especialmente Frozen, que se presentó hoy. Entonces, pues, la que me acuerdo es hoy. Pues sí, me estoy dando. ¿Qué es lo que más te identificas hacer cuando vienes a los teatros? Pues siempre acomodo, soy rápida, cualquier cosa subo, bajo, me muevo, salgo. Pues sí, salto, bajo. Pues sí, ¿cuál sería tu opinión de lo que hacen todo esto posible? Pues algo muy padre, me siento muy agradecida, pues, de tener estas posibilidades. Pues, y también, pues la verdad que estoy muy agradecida de tener a los padres tan exitosos, hermanos y todo. Y toda la familia está en eventos. Exactamente. Bueno, y en esta familia, ¿quién es el que, así como el jefe, en qué tal? El jefe. El jefe. Pues es mi mamá y mi papá, mi papá trae los musicales y mi mamá las obras de teatro. Oh, guau. O sea, ya, ya tengas ahí todo. Bueno, ¿qué consejo le darías a los niños? Pues que sigan adelante, cumplan sus sueños y den lo mejor que puedan, respetan a sus padres, que pues sigan adelante. Eso es muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pau. Y bueno, nos seguiremos viendo porque todas las personas que vengan a los teatro se pueden encontrar a Pau en cualquier momento. Aquí ayudando. Bueno, yo soy Luna Escarilla, les mando muchos besos y nos vemos a la próxima. Adiós.